Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y dirigentes de la Unión Sindical Obrera Uso en la ciudad de Arauca rechazaron los hechos en donde lamentablemente falleció Víctor Manuel Barrera, un trabajador al servicio de la empresa petrolera, durante hechos ocurridos durante este fin de semana en el municipio de Arauquita Los directivos de la Unión Sindical Obrera Uso del Departamento de Arauca rechazaron los hechos donde resultó asesinado un trabajador de una empresa petrolera en la vereda del Oasis en Arauquita, Arauca Lamentando mucho nosotros, todos los trabajadores del campo Caño Limón, todos los trabajadores afiliados al abuso, la muerte de nuestro compañero Víctor Barrera, cariñosamente que le decíamos el gato Lamentando mucho esta situación porque no debe presentar ya estas alturas de lo que estamos, no es cierto El conocimiento que tenemos es estar en su descanso como se dice y ir hacia la finca la mamá para esa parte Muy lamentamos y rechazamos profundamente esta situación porque como lo digo antes para nosotros Víctor Barrera fue un gran trabajador Muy responsable por todo lo que hacía ahí en el campo con su familia, prácticamente en lo que yo llevo trabajando en Caño Limón Es toda la vida conocido, una persona que lo quería mucho ahí en Arauquita, todos nosotros los compañeros de Caño Limón y rechazamos realmente estos actos Que no llevan a nada, prácticamente a esa paz que todos queremos Una comisión de la Unión Sindical Obrera Uso de la capital de Arauca se desplazó hasta el municipio de Arauquita para conocer más de cerca los hechos donde murió Víctor Manuel Barrera Vamos a ir hasta Arauquita lógicamente como uso, vamos a hacer presencia y de pronto hablar con los familiares A ver que más podemos nosotros colaborar lógicamente como uso y también saber en donde va a ser la jesequia del compañero para hacer presencia como uso Los integrantes de la Uso en Arauca le hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que saquen a la población civil del conflicto armado Siempre la uso a nivel nacional y como Arauca ese llamado, ¿no es cierto? Porque nosotros los trabajadores, en este caso del campo petrolero de Caño Limón y Arauca Pues hombre, somos personas que trabajamos por un bien también para la sociedad, para que esto estemos en armonía Y nosotros hacemos el llamado que tengan mucha precaución en esta serie de situaciones Porque es muy lamentable estos hechos realmente porque cualquier persona entonces no puede ya desplazarse ni por estos lados Porque como lo que pasó, nosotros rechazamos rotundamente esta clase de actos Invitamos a todas estas personas, hombre, que luchemos por una paz realmente verdadera que es lo que necesita nuestro país Los sindicalistas petroleros rechazaron la muerte del trabajador de una empresa petrolera, Vítor Manuel Barrera Quien quedó en fuego cruzado entre un grupo de disidentes de la FARC y los escoltas de un integrante del partido político de la FARC El día anterior en la vereda El Oasis, en Arauquita